Bien, una semana larga para poder trabajar y meter situaciones de partido en más días y con el ánimo arriba y esperando hacer un buen partido en Mallorca. Sí, me parece excesivo porque realmente creo que no hizo nada y hombre, sí que hay que estar un poco más calmados, pero también hay que entender que la gente tiene ganas de salir ahí y me gusta también ver que la gente está metida en el partido. Nosotros nos vemos capaces de ganar a cualquiera si estamos bien y tenemos que saberlo, ¿no? Y hacer un buen partido en Mallorca, como el otro día, el Mallorca es un buen equipo, va a líder por méritos propios, pero estamos capacitados para conseguir los tres puntos ahí. Bueno, si nosotros ganamos, al final nos da un poco igual lo que hagan los demás, ¿no? Y nosotros vamos con esa intención, con conseguir los tres puntos y luego ya ver lo que hacen los demás, que es lo menos importante. Bueno, es un equipo muy dinámico, un equipo que tiene varios modelos dentro de un mismo partido, es un equipo que hace daño en contraataque, hace daño en ataque elaborado también, es un equipo capaz de tener gente arriba porque defensivamente tienen fortaleza y un equipo pues también con sus puntos débiles como todos los demás. Intentar defender fuera del área sería lo más apropiado para que no pasaran esas cosas, pero bueno, nadie quiere, recuerdo los dos penaltis esos y bueno, el de Clavería fue una mano que sacó intentando defender un centro y hay que intentar estar un poco más arriba porque ellos en el área ya no solo por los penaltis, son gente buena. Sí, los árbitros son dialogantes y ellos lo que quieren es que haya el menos lío posible, ¿no? Y hay que tener cuidado porque las normas van cambiando año tras año y dentro del área pues hay que vigilar las manos, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que sea lo más importante a trabajar ni lo que pueda definir un partido. Tendremos que ver hoy y mañana, tampoco vamos a arriesgar en exceso, pero valoraremos en estos días. Sí, lo vi cómodo el otro día, creo que cada partido es una historia diferente, pero el otro día lo vi bien, sí. Bueno, yo al final creo que es una oportunidad para otros dos compañeros de hacerlo bien y de poder estar en el equipo en un futuro cercano, ¿no? Y no paramos a pensar en las bajas que tenemos o no, vamos a sacar un once muy competitivo seguro y un once que es capaz de ganar al Mallorca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!